Al igual que sucedía el miércoles, unos 200 trabajadores de las plantas catalanas llegaban a Santander en el día de ayer al grito de Nissan no se cierra e insistiendo a sus compañeros de la planta de los corrales donde se concentraron ayer en que no se fíen de la dirección de la empresa porque es muy mentirosa. Les he trasladado el apoyo y el esfuerzo del gobierno de España. Me consta que desde el ministerio y desde Presidencia se está haciendo todo lo posible por convencer a esta empresa para que no solamente no se vaya del mercado español sino también del europeo lo cual creo que es un terrible error. Simplemente hemos estado trasladando opiniones, ellos en su posición el gobierno como digo manteniendo ese constante apoyo a los trabajadores como no puede ser de otra forma y haciendo todo lo posible desde las instituciones para convencer a esta empresa que siga trabajando aquí. Cuando de un cuerpo humano te amputan una parte de ese cuerpo pues Cantabria aunque hayamos podido ahora salvar esta coyuntura pues no dejamos de estar hondamente preocupados. Ellos mantienen la teoría de que nos van a engañar, bueno, eso es una cuestión de creer o no creer. Nosotros en Cantabria hemos apoyado la operación en la medida en que la aprobaron los sindicatos en Corrales y ahí nosotros cuando hay un apoyo del entramado social de una compañía pues apoyamos en la medida de lo que podemos. No.